El uso indebido del fentanilo es una realidad por la que atraviesan miles de personas. Los jóvenes son los más afectados pues su inmadurez los hace empresa fácil de malas personas. Tanto así que en México el promedio de inicio en el consumo de drogas es de los 13 años de edad. En un esfuerzo desesperado por frenar esta alza en el consumo, el gobierno federal lanzó la estrategia si te drogas te dañas. Más directo no puede ser. El objetivo es concientizar a estudiantes de secundaria y preparatoria a través de pláticas y material visual en sus planteles escolares. Pero hay que esperar para ello. Todo comienza el 17 de abril ya que regresen los estudiantes de sus vacaciones. ¿No que había urgencia? Informó para Noti13, Andrea Aguilera.